Muy buenas, bienvenidos de vuelta al canal, yo soy Kiroz y estamos en un nuevo video de Minecraft, estamos en la serie survival Y continuamos donde dejamos el episodio anterior, estaba de aquel lado pero me moví para acá Y vamos a ir en esa dirección Pero, tenemos malas noticias Solo me quedan dos de pan, ocho de zanahoria Y varios lingotes, bueno, pepitas de oro Y no estamos muy bien, que digamos Sabía que debí traerme más comida Y tenemos que evitar esos cerdos a toda costa Mira, de momento vamos a usar los bloques Para movernos Pero ahorita los voy a... Ok, mira, la madera nos va a ayudar Poco a poco nos movemos Hay que ir para allá ¿Qué pasó ese? ¿Dónde está mi arco? Comida, 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 comida Comida, 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 comida Comida, tiramos el honguito El cuero también me sirve Tiramos esto Ok De hecho me debería llevar estos Porque los voy a poner en mi huerto ¿Ya cuántos tengo? Tengo cuatro, muy bien Los voy a poner en mi huerto Y ahí van Se van a ver muy bien Ok, ¿qué estamos? Ah sí, estamos yendo para allá Ok, muerto Y tenemos que ir para allá Mira, mira, mira Que te cuento No me muero de aquí, ¿verdad? Tengo que buscar la forma de bajar Sin que me maten ¡Chinga, su madre! ¡Ah! Ok, ok, ok Estoy a salvo Se podría decir Tengo que ir para allá Sin que me maten, claro Me queda una papa Y aquí no me tengo que caer Vamos para allá Ponemos esto Oye, ¿y sabes cómo regresar a la casa? No Se me ha perdido el portal Ok, 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 ok Uy, uy, uy Ok Tenemos que tener cuidado Porque también aquí está el ghast No Cuidado, que me queman ¡No! No, me voy a morir 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 Me tengo comida Ok, ok, ok Debí traerme un escudo ¡Ah! Me voy a morir Cúrate, maldita sea Cúrate Con esto no se puede hacer No me hace el crafteo Sí se puede, sí se puede ¡No, no, no! ¿Cómo lo hizo? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! Mierda Bueno Y así morimos No me cierren la puerta Ok Para encontrar Donde morí Voy a estar Bien Cabrón Y al fin encontré El lugar donde estuve Que por si está lejos Y ya recuperé todas mis cosas Nos ponemos esto La espada No está Me fijé La espada no estaba Creo que se quemó Tengo que acomodarme El arco aquí Y hasta aquí Y hasta aquí Bueno, ahorita vamos para allá Primero Vamos de este lado Ok Aquí hay Es de Blaze Nos destruimos Uy El problema ahí Es la lava Ok Veamos Veamos si podemos Hacer algo con esa lava Está de este lado No No Comemos Me tiene a tiro Me tenía ese tiro La puedo recoger ¿No? No Ponemos esto Ok La lava Está llena de Blaze Esa cosa Hola 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 Casi me muero Casi me muero Casi me muero Comemos Tapamos Ok 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 Ah Malditos Blaze Muy ruidoso El Nether Música Hostiles Vamos a bajarlo Aún así lo escucho mucho Ok A ver Organicémonos ¿Qué tenemos? Tenemos Bloques Un bloque de Una cubeta de lava Espada Un hacha Con inrompibilidad Antorchas Aguanta escudo Ok Me dejaron una Guén Cuidado 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 Son muchos Son muchos Son muchos Ya no quiero morir Ya no quiero morir Ya no quiero morir ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ah ¿Por qué Me sigo ¿Por qué Me sigo Camando? No 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 te mueres No te mueres No te mueres Otra vez.